Música Una amplia variedad de eventos se encuentran listos para realizarse sábado 17 y domingo 18 con la intención de conmemorar el 473 aniversario de Morelia, informó el secretario de Turismo Municipal Enrique Rivera Ruiz. El sábado a partir de las 18.30 horas tendremos el evento Vapor Morelia, que es una callejoneada por la cuarentuna y otras dunas que se estarán incorporando, partirán de varias calles del centro histórico, para todas coincidir en el Colegio de San Nicolás. Ese mismo día se realizará el encendido de catedral a las 20.45 horas y se entonarán las clásicas mañanitas. En la tenencia de Tiripetío se realizarán eventos en punto de las 12 del día. Para el domingo 18 las actividades se iniciarán en punto de las 8 de la mañana con el izamiento de las tres banderas, la nacional, la del Estado y la de Morelia. El Cabildo entregará a Marco Antonio Solís el buqui, la presea Generalísimo Morelos. El evento más importante para nosotros es a las 11 de la mañana en el Teatro Morelos y es la sesión solemne de Cabildo donde será la entrega de la condelecordación Generalísimo Morelos a los recibendarios que ha determinado el Cabildo, es el cantante Marco Antonio Solís y el maestro Juan Tobés. Finalmente las actividades concluirán a las 8 de la noche con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Sedena en el Teatro José María Morelos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.